¡Ya llevamos! ¡Estoy en patatas! ¡Uuuh! ¡Mami, no tiene nada de buen! ¡Mamá! ¡Mira, yo sé que te topecé! ¡No, no! ¡Ya! ¡Ya váyase para allá! ¡Váyase para allá, chiflalo! ¡Moléstale! ¡Mami! 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 ¡Bien apó! ¡ zrobi el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ah ah la 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 foto la foto no 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 la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos suerte el otro! ¡Suscríbete! ¡Déjalo! ¡Ese apago que es! ¡Ya corres, urdo! ¡Córrele! ¡Ya te la abro! ¡Córrele para allá y te la abro! ¡Sobre! ¡Dale! ¡Sobre! ¡Ahí está! ¡Ya ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!